El comandante de bomberos y piales, Teniente John Mora, dijo que el evento fue atendido de inmediato, a pesar que el tráfico dificultó la llegada del personal. Inmediatamente se despachó máquina extintora y personal. Se llega al sitio, se encuentra sobre la cocina de una vivienda un cilindro de gas que se encontraba en llamas con temperatura y adicionalmente que ya había tenido un tiempo en esta situación. Se realiza el enfriamiento, el control de la llama y posteriormente se evacúa. Dio a conocer las posibles causas de esta emergencia, la cual fue controlada con éxito por los bomberos de aipiales. Las personas se encontraban en cocción de alimentos y una menor de edad se sienta accidentalmente en el cilindro haciendo de que se produzca la fuga y posteriormente la llama. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas y se pudo controlar sin ningún contratiempo. Dio a conocer las recomendaciones en este caso. Por eso es muy indispensable que los cilindros de gas sean ubicados fuera de la cocina y que estén asegurados con algún tipo de malla o en algunos casos se les hace algunos cubículos especiales para que estos no queden al alcance de los menores de edad. Y de igual manera pues que en el caso de que se presenten este tipo de emergencias, hacer el llamado inmediato al cuerpo de bomberos para poder realizar el desplazamiento y control de la misma.